En primer lugar, agradecer a toda la comarca de Orola Costa que se haya presentado hoy aquí en la rueda de prensa. Primero, es un honor para nosotros tener hoy a Orola Costa aquí, tenerla durante los próximos diez días y que además a esta rueda de prensa nos hayan acompañado tanto el presidente de Orola Costa, Igor Iturain, la responsable de turismo, Esther Fachín, los alcaldes de Orio y de Getaria y también los concejales además de Zarausi y de Zumaia. Tenemos aquí el pleno, eso quiere decir que Orola Costa lo viene a dar todo en su presencia durante estos días en la oficina de San Sebastián, y la verdad es que no es para menos porque la verdad es que tiene mucho contenido que aportar y del que informar en la oficina de Guipúzcoa. Hay que reconocer el trabajo que en las comarcas se viene haciendo desde hace años y en concreto en este caso en Orola Costa y también lo que se viene aportando y sumando en los últimos tiempos en torno a la belleza de la naturaleza que tiene, tanto en la costa como en su interior, en la zona de Haya. Bueno, Getaria, Zarauz también tiene en su interior, su zona verde y el resto de municipios, pero además de naturaleza y de paisaje, bueno, pues tiene también sus actividades. Ayer mismo abríamos el campeonato de Sur Pro Zarauz, tiene contenido deportivo, tiene contenido náutico, tiene gastronomía, tiene producto, museos, museos referentes en nuestro territorio como es el Museo Valenciaga e incluso itinerarios en torno a ese producto y a esa forma de cocinar que definen y se definen en Orio de una manera, en Getaria de otra, en Zarauz, en Haya y en Sumaya. El año pasado precisamente hacíamos un recorrido en el que empezamos por el pulpo y terminamos con el besugo. Bueno, pues nosotros decir únicamente que siempre están presentes todas las comarcas del territorio en esta oficina porque precisamente ese es el objetivo y la misión de esta oficina, el dirigir a aquellas personas, visitantes, turistas, donostierras y guipuzcoanos que se pasean por el boulevard hacia otros entornos del territorio, dirigir los flujos de manera que el turismo se produzca de una manera equilibrada en todo el territorio y, desde luego, pues hacer hincapié durante unos días especialmente, mes a mes, en cada una de nuestras comarcas. Este es el mes de Euro la Costa y, bueno, pues si os parece, vosotros, que sois los protagonistas, entráis en la materia y nos empezáis a dar información de todo lo que tenemos en Euro la Costa. Gracias. Euskare, kasko maite, solo una puntualización, que si no mi alcaldesa me va a reñir, esta la alcaldesa de aia también, si no me va a reñir, pero esta bien. Egun onda, lehen bizzikos, banik eskerra gematea nator, alde batetik han foroaldun diari, foroaldun diari eskerra geman. Gracias. 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 Eso a las profesionales que se dedican y que saben de este tema, que sin ellas en este caso pues muchas cosas no se podrían llevar a cabo, Tanto Esther, representante de la oficina de Turismo y detrás tenemos a la reportes responsable de Zumaya, Getaria que Aurelio ya no podían venir y luego justo las responsables de turismo de la Banconia. Decía y en pocas palabras, luego ya empezará un poquito a vender el producto. pero sí hemos entendido desde la comarca la importancia de trabajo en común, trabajo en común de los cinco municipios para crear un producto nuevo, para llevarlo a cabo. Cada vez hay más compendencia en este sector también y creemos que trabajando en común, trabajando con el sector privado también, que es muy importante, podemos llevar a cabo y poner en el mercado un producto bueno, diferente y de calidad, que es lo que nos están exigiendo los visitantes también. A partir de ahí, yo nada más que añadir, le cedo la palabra a Esther, que os dirá las joyas que tenemos en la comarca, lo que tenemos durante el mes de mayo también y a partir de las preguntas que podáis tener, pues estamos. Esther. Eskerrik asko, maite, eskerrik asko, furualdundiari eta emengo turismo bulugari, gure eskualdea, orkesteko eta gure eskualdeari txoko zoragarria hui izateko datozen egunetan. Gure eskualdea, 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 gure eskual municipios muy diferentes, pero a su vez cinco municipios muy complementarios. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su identidad, cada uno tiene sus tradiciones, sus pequeños tesoros y el conjunto de todo ello hace que seamos una comarca muy, muy atractiva y que también hay que reconocer que estamos teniendo mucho éxito, nos está visitando cada vez más gente. En las oficinas cuando preguntamos a la gente qué conocéis de Ula o la Costa, qué conocéis, qué es lo que os atrae y hay muchas cosas que se repiten. La gente nos habla de nuestras playas, nos habla del geoparque, nos habla del paisaje, de la gastronomía, del sur. Vemos que tenemos un poquito de todo y todo, pues como he dicho antes, muy complementario. Sin lugar a duda, también podemos decir que nuestra comarca se abraza en el mar y la montaña y eso es una de las cosas que más llama la atención, ese paisaje tan verde unido al mar. Entrando más en detalle, los municipios podríamos decir que, por ejemplo, Zumaia destaca por su mundialmente conocido geoparque, el flix, el paisaje, las tradiciones que se viven en Zumaia. En Guetaria, como no, tenemos dos hijos muy ilustres, como ha comentado Maite, Valenciaga, pero también el cano, que pronto celebraremos el 500 aniversario. Y como no, en Guetaria el olor a parrilla en sus calles del casco viejo. En Zaraoz es una pequeña ciudad de larga tradición turística, en la cual también hay un poco de todo. Tenemos la playa, tenemos un comercio muy interesante, tenemos una vida muy activa y un ambiente muy especial. Tenemos Orio, como no, con sus calles del casco viejo, su centro de interpretación del Camino de Santiago, los forofos del Remo. Orio se viste de amarillo todo el año, siguiendo al Remo. Huele a besugo también en Orio. Y para terminar, Aya, que es un pequeño municipio que está más al interior, que tiene unas vistas maravillosas de la comarca y de toda la costa. Y un parque natural también que pienso que tiene mucho, mucho interés y que, vamos, es muy especial. Con todo esto, ¿qué destacaríamos en nuestra comarca? Pues yo creo que a nivel gastronómico es un elemento que en los cinco municipios podríamos destacar, ¿no? Y a nivel de grupo de trabajo, trabajamos las oficinas y los municipios, tenemos un grupo de trabajo conjunto. Una de las líneas que hemos decidido trabajar, empezamos ya hace un par de años, es la gastronomía. A través de esta gastronomía hemos lanzado un proyecto que se llama Costa Gastronómica. Y dentro de ese proyecto, una de las primeras cosas que hicimos fue identificar un poquito cuál es nuestro embajador gastronómico en Urola Costa. Y, bueno, después de varias sesiones nos dimos cuenta que la parrilla se repite en prácticamente todos los municipios, huele a parrilla en muchos de ellos y ese sería el embajador turístico de Urola Costa. Es el embajador, además, que nos hace muy peculiar y somos conocidos por las parrillas. El besugo aistolorio es conocido a nivel nacional, vamos. Y luego para cada municipio también nos hemos dado cuenta que cada uno tenía una peculiaridad gastronómica. Y en Zubaya se identificó el pulpo. Hay una larga tradición de pescar pulpo en el flish y también de preparar el pulpo en diferentes maneras. En Guetaria, como no, el Chacolí. No en vano la denominación de origen Guetaria Cochacolíña lleva el nombre del municipio. Zaraoz con su mercado, que es un poco el escaparate de los productores de la comarca. En Orio, el besugo, que se prepara al estilo de Orio. Y en Aria tenemos productores de queso también, que son unos artistas, vamos, unos maestros. Entonces, con todo este conjunto de elementos gastronómicos hemos creado experiencias que se pueden disfrutar ya desde Semana Santa durante todo el año en los municipios. Hay un calendario y todas las personas que se acerquen a visitarnos tienen oportunidad de vivir experiencias un poco únicas, como por ejemplo aprender a preparar un besugo o a visitar el flish y aprender todo el recorrido que tiene el pulpo. No sé, poco más tengo para contar de la comarca. Creo que tenemos un tesoro, tenemos una comarca preciosa, muy bien comunicada con Donosti, muy bien comunicada con Bilbao ahora. Ahí tenemos autobuses cada hora a la capital, a Bilbao. Y tenemos también líneas de autobús y tren a Donosti. Entonces, estamos muy bien comunicados. Somos muy atractivos, somos un territorio muy pequeñito, pero con mucho encanto y con mucha variedad. Y, bueno, yo creo que las personas que nos visitan disfrutan, muchas repiten. Y, bueno, ahora les invito a que vengan a visitarnos. Recordar también que tenemos cuatro oficinas de turismo en la comarca y más esta oficina de San Sebastián, gracias a la DIPU. Tenemos otro punto de información para nuestros pequeños tesoros. Bueno, la presentación de Euro la Costa hoy a la tarde al sector, a las seis de la tarde. Y yo quiero destacar dos cuestiones. Por último, efectivamente, la colaboración entre todos es muy importante. Como se ve aquí, todos los municipios a uno y la comarca. Es importante también la colaboración entre las instituciones públicas, lo público y lo privado. El trabajo que vienen realizando y que van a seguir realizando muy importante hoteleros y hosteleros. Y también en este momento, agroturismos, casas rurales de vuestro entorno también. Y también, evidentemente, las personas. Y en ese sentido, bueno, pues yo antes de finalizar la, por lo menos mi intervención, luego estamos abiertos a vuestras preguntas, sí que quería, bueno, pues agradecer y reconocer el trabajo que durante esta Semana Santa, el gran trabajo que durante esta Semana Santa han realizado las informadoras de esta oficina San Sebastián Region aquí en Donosti. Porque me consta y he sido testigo de que ha sido, gracias, bueno, pues efectivamente a que han venido muchos turistas, un no parar. Y me parece que, en fin, que hay que reconocer esta labor que han realizado extraordinariamente. Gracias. 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 Gracias.